Las zapatillas no hacían nada, no hacían nada, no perjudicaban. ¿Y el gobierno? El gobierno es gobierno. Sirva copas aquí cantinero, para entonarme y cantar un corrido. En honor de un hombre cabal, por los pobres para siempre querido. Hace un siglo, precisimamente, que nació en esta tierra de gloria. Sus ideales quedaron escritos, para siempre a través de la historia. La tierra es para el campesino. El que cultiva la tierra es un patriota, porque da de comer a muchos que habitamos aquí. Su plan de zapata era ese, y no cambió nunca de ideología. Por eso lo traicionaron, en forma cobarde y vil. A los hombres no se matan así. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo del Señor, nuestro fue concebido. Podró brindar del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Fue crucificado en muerte y depultado. Descendió sobre las muertes de Dios en la Tierra y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Que llegue a venir a juzgar a los vivos y a las muertes. La muerte de Zapata estuvo así, al principio de la traición. En 1917, mandó un embajador Carranza a ver a Zapata. En la carta decía que ahí estaban las tierras, por lo que fue tanta guerra. Harto muerto, de harto sufrimiento. Ya que parada, que él quería la guerra de paz y que le daba las tierras y le daba agua y todo lo que pedía. Justicia y ley, lo que pedía, todo se la daría. Dijo Zapata que sí. Pero primero, que se repasieran las tierras y comenzaran a trabajar sus indios. Menos no recibían nada. Y no le firmaban ningún papel. Que le daban dinero, lo que pesara él y lo que pesara su caballo. Y dijo Zapata que no. Quería nada de dinero, él. Y que ni se rendía. Lo que quería él defender nuestros derechos, que son las tierras. Un femenio lo que hizo, agarrar a los embajadores. Era una mujer y un hombre. Los meten en un cuarto y los mata. Le quita el oro y ven la carta, que era para Pablo González, para que le diera a Guajardo y le diera al Teniente Avedar. Ah, dice Pasqué, entonces es que vienen por nosotros. No es cierto la mano del padre. El general de División Venustiano Carranza, tonorense, siendo presidente de la República, le seguía a J. Jesús Guajardo. Él estaba de jefe en Cauta, era jefe de plaza Guajardo, jefe de plaza en Cauta. Carranza le comunicaba, le seguía seguido. Y a ver cómo le hacía, porque quería la cabeza de Zapata. Guajardo no hallaba qué hacer, no hallaba, porque Carranza le ordenaba. Genéricamente le ordenaba. Entonces, Guajardo pensó, inventó, mandarle un recado a Zapata. Y otro, y otro, y otro. A los cinco recados que le mandó Guajardo a Zapata, Zapata cayó. Entonces le contesta Zapata a Guajardo, si de veras usted quiere pasarse a mis fuerzas revolucionarias, demuéstreme, póngame una demostración. Entonces Guajardo, en el cuartel, hace matazón de soldados. Hace matazón de soldados Guajardo. Entonces le dice a Zapata, aquí está ya la comprobación, que estoy con usted. Entonces Zapata comió la onda, creyó que de veras Guajardo se iba a pasar a las filas del zapatismo. Entonces dice, mañana nos vemos en Chinameca, como a la una de la tarde. Entonces, nosotros queríamos, yo no, yo era yo un oficial, ¿no? Pero el general Adrián Catrejón de Guerrero, el general este, Margo Moreno, son días de mañana, le decían al general, no vaya usted solo. No quiero que vaya nadie. He dicho que nadie me siga. Entonces bajó para abajo, para la hacienda, nos quedamos arriba en el cerrito. Llegando, así está la hacienda, y aquí antes de pasar a la hacienda, fue una barranquilla. En esa barranquilla, estaba corriendo agua, estaban unas mujeres lavando, y dicen las mujeres que no fueron a lavar, fueron a hacerse tontas para decirle que no entrara, porque en la noche cuando le dieron de cenar, trataron el asunto, que el teniente a velar, ya lo habían puesto para que a figilar a Zapata, y que no entrara Zapata. Entonces dijo Jesús Salgado, el que dio la vida, dice, mira compadre, no seas caprichudo, déjame recibir la muerte por ti. Entrando le tocaron el toque de honor como general, entonces el teniente dio un paso atrás, y le metió el balazo en la espalda. Entonces dispararon estos de esta otra valla, a la otra descarga, y volvieron a disparar estos otros dos descargas. Crean Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la defianza, creador Jesucristo, su único hilo Señor nuestro ha concedido, por el hogar del Cristo Santo. No murió, murió su compadre. Sí murió. No sé si murió o no murió. Murió. Yo para mí siento que no. Que no, no murió. Sí murió. ¿Quién dice que no murió? ¿Quién sabe? En la revolución no, pero ahora dicen que ya se murió. ¿Quién sabe? Cuando lo traían ya muerto, entraron a la villa de Ayala, burlándose de él, diciendo, ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! Todo el gobierno, todo el gobierno venía gritando, ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! La hicieron tan pesada, ya lo traían muerto. Tenían el muerto tendido, que habían matado los militares, tenían que decir a la fuerza que él era el jefe, pero muchos lo reconocían que no era él, y lo negaban, y el que negaba era sacrificado, era muerto en ese momento. A los tres años, vio que ya estaban trabajando toda la gente, sus tierras, ya todo estaba parcelado, ya habían parcelado. Bueno, Antón le dice, ahora sí, compadre, si me pasé, va para su tierra de una vez. Pero dinero, dinero hay, pasamos al Enequilco, pasaron a traer puro oro que tenía ahí enterrado. Le llevan, vámonos. Dice, yo me voy con un señor grandotote, y se fueron a Arabia. Sí, tiene dos hijos en Arabia. Pata tiene dos hijos en Arabia. Es mentira eso, nunca salió de Morelos a Pata. Nuestra conciencia nos habla, checa, que no salió Zapata de Morelos, señor, apenas nos vacaposeamos aquí en Morelos con el gobierno, no para andar saliendo hasta Arabia. Que Arabia no está cerca como Puebla, como Oaxaca, hará de estar acá hasta el diablo. Se lo llevaron a Sistema, ya se se ve muerto. Ya murió, murió en Arabia. A Zapata se lo llevó un árabe de Waukla, que era su compadre, y se lo llevó para Arabia. Por eso sabemos que nosotros no fue muerto, porque a mí Nicolás Zapata me lo dijo. No te creas, saudías, de lo que te dicen, que mi padre fue muerto, mi padre vive, y cualquier día te voy a llevar donde está él. Waukla.